Empezamos. En un emocionante encuentro de la Liga Femenina de Noruega, el Valerenga femenino se llevó la victoria por 2 a 0 sobre el Lin femenino. Ambos equipos mostraron un juego competitivo desde el pitido inicial, pero fue el Valerenga quien logró imponerse con goles cruciales y una sólida defensa. En la primera mitad, el partido se mantuvo equilibrado, con ambos equipos buscando abrir el marcador. Sin embargo, fue el Valerenga quien tomó la delantera en el minuto 33, tras una buena combinación ofensiva. Ily Storznes recibió un pase preciso y definió con un remate certero para poner en ventaja a su equipo. El Lin femenino intentó reaccionar en la segunda mitad, pero se encontró con una sólida defensa del Valerenga. Las jugadoras visitantes mantuvieron su concentración y aprovecharon sus oportunidades al contraataque. En el minuto 72, Ada Egerberg anotó el segundo gol del partido, consolidando la ventaja del Valerenga. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte al canal para más contenido y así apoyarme. Hasta la próxima. ¡No, dos. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.